Takechi Sendo, el último tigre dientes de sable, ha perforado con sus colmillos el cuerpo de distintos mexicanos, escalando uno tras otro, subiendo hasta la cima, incluso derribando al campeón absoluto en un sparring. De alguna manera el tigre ha logrado que el mejor libra por libra del mundo se preocupe, terminando por enfrentarse a un genio en modo de práctica. ¿Pero por qué? ¿Por qué Ricardo Martínez está preocupado por Takechi Sendo? Comencemos. En el manga 1400 por fin se nos confirmó algo dicho por Itagaki el 26 de octubre del 2021, en el manga 1359. Quizás Ricardo eligió a Wally para prepararse para su eventual combate en contra Sendo. Una estrategia anti Takechi Sendo sería lo que Ricardo estaría buscando. Siendo esto confirmado por completo por Bill Stewart, pero ¿por qué Ricardo Martínez se preocuparía realmente por Sendo? Definitivamente la elección de Wally se le escapó de las manos, por eso Bill habla de que accidentalmente puso a su pupilo a pelear contra un genio. En ningún momento esperaron realmente tener dificultades contra Wally, pero de igual forma, ¿por qué busca prepararse en contra Sendo? Si a los ojos de todos, Ricardo debería poder controlarlo sin mucho problema tal como lo hizo en el sparring y vencerlo. En el sparring que tuvo Sendo en contra Ricardo, el campeón no tuvo ningún problema en manejar al tigre. Lo tenía sangrando y sin poder tocarlo, hasta que algo inesperado sucedió en el capítulo 1274, denominado El campeón y el tigre. Un suceso desconocido hasta ese momento sucedió fuera de cámaras, que provocó que Takechi Sendo estuviera extasiado, de pie, con un espíritu sanguinario, frente a un Ricardo Martínez que estaba de rodillas. En el capítulo siguiente, todos los periodistas sacaban fotografías, una tras otra. Ricardo estaba de rodillas, jamás habían presenciado algo como eso. Y Bill Stewart, el entrenador de Ricardo, intentaba a toda costa que se detuvieran, que apartaran las cámaras. Viendo como un alterado Alfredo González buscaba una explicación, pero Ricardo decía que simplemente se había convertido en otro testigo de como el tigre de Japón, Takechi Sendo, era el primer hombre en lograr una caída en él. Para luego levantarse antes de la cuenta de 10. Bill Stewart reclamaba que lo habían entendido todo mal. Le gritaba a los periodistas, Ricardo no fue derribado. Sendo estaba tan lastimado, que apenas estaba de pie, y un golpe de desesperación hizo que terminara empujando a Ricardo, debido a que el tigre había perdido el equilibrio. Intentando de esta forma convencer a los periodistas. El campeón se bajó del ring, diciendo que todos habían sido testigos con sus propios ojos de como los colmillos del tigre habían perforado su carne. Su segundo, muy molesto, insistía que era simplemente un resbalón, y que no haga un problema de todo esto. Viajando a otra escena, Ricardo propuso un combate entre Alfredo y Sendo. El ganador podría enfrentarlo luego de que Ricardo ganara en su próxima defensa. Negándose Sendo a esto, sin verse interesado. El campeón estaba siendo muy soberbio. ¿Quién le aseguraba que aún tendría el cinturón? Incluso Ricardo podía perder. ¿Acaso algo dice que es invencible? Estar invicto. E invencible, no es lo mismo. Y si es que Ricardo está invicto, es porque aún no pelean contra él. Contra el tigre. Todas estas palabras de Sendo y reflexiones provocaron bastante risa en Ricardo. Así que invicto no es lo mismo que invencible. El campeón encontró desde este momento a aquel tigre como un hombre muy divertido e interesante. Su entrenador nos dejó la duda en ese momento. ¿Realmente te golpeó? Le preguntó su pupilo. Ricardo vaciló, preguntando si es que realmente eso importa o no. Hace mucho que no se divertía tanto. La respuesta a esta pregunta, si es que Sendo realmente había golpeado a Ricardo o no, la tuvimos mucho más adelante, de la boca del mismísimo Sendo en el manga 1280. Luego de que Takechi visitara el gimnasio Kamuawa, ya estaba volviendo a Osaka. Pero antes de que se retirara, Kimura le dijo que escuchó acerca de que logró derribar a Ricardo en México. Sendo dice que en ese momento se sintió en la luna, al ver a Ricardo arrodillado. Sendo estaba muy seguro de que si lograba derrotar a Alfredo González y luego se volvía más fuerte aún, sus puños serían capaces de alcanzar a Ricardo Martínez otra vez. Siendo esta la clave. Sendo está seguro de que eventualmente, y si es que mejoraba lo suficiente, sería capaz de golpear con sus puños a Ricardo. Sabemos bien que el combate entre Sendo y Alfredo fue impresionante. En mi opinión es de lo mejor que hemos visto en el manga. Para algunos que Sendo aguantara tanto castigo es un guionazo, pero hay dos cosas ciertas aquí. Takechi Sendo es el boxeor de la obra que más golpes puede aguantar. Es decir, recibió los golpes de Borg durante 10 asaltos y peleó en contra Aipo, recibiendo un Dempsey Roll desde el minuto cero, y luego un par de asaltos estuvo con las costillas fracturadas. ¿Qué otro ser humano en el manga podría aguantar aquel castigo? Quizás únicamente Mamoru Takamura. También en su combate en contra a Nargo, Sendo recibió castigo durante todo el encuentro, e incluso recibió la misma contra que dejó inconsciente a Aipo en su combate en contra a Alfredo González. Luego, la cantidad de daño que recibió cuando enfrentó a Alfredo es equiparable a lo mencionado anteriormente. Además, que tenía una carga emocional extra. González era el hombre que superó a su rival, Ipumakuno Ochi. ¿Cómo no aguantaría tanto castigo? Recibir 10 rounds de golpes de Borg definitivamente no era mayor al daño que le llegó a hacer a Alfredo en los asaltos que tuvieron, y la contra que recibió de Nargo fue la misma que terminó recibiendo al final, por lo que no era la primera vez que resistía un golpe de esas características, por lo que en realidad es muy raro que a alguien le sorprenda que el tigre resistirá tanto. Además, en este encuentro, también vimos otra de las habilidades de Sendo, y posiblemente la más temida. Esta habilidad es que Sendo mejora a medida que pelea. ¿Cómo mejora con cada golpe? ¿Y cómo se adapta? ¿Cómo su salvajismo le permite que los límites dejen de existir? Todo esto llegó a ser explicado o mencionado, mejor dicho, por Fuji respecto a Ipo y Sendo cuando se enfrentaron en su segundo encuentro. Están subiendo de nivel y los límites dejan de existir. Peleando se hacen más fuertes. Están creciendo con cada golpe. Los vi ascender a los dos y ambos son boxeadores increíbles. Ya lo verás, estos dos hombres son tan buenos que algún día estoy seguro de que uno de ellos terminará con el título mundial. ¿Y tú qué crees? ¿Quién irá a ser de ambos quien acabe con el cinturón mundial primero? Y bueno, retomando el tema, luego de derrotar a Alfredo, Sendo ha ascendido bastante en su escala de poder y definitivamente, como ya mencioné en un video anterior, entrenará lo suficiente para llegar en su combate en contra Ricardo Martínez como el peso pluma más fuerte que jamás hayamos visto y no solo en fuerza bruta porque posiblemente en ese sentido ya lo es. Sin dudas, el fuego que dejó aquel combate de Sendo contra Alfredo logró emocionar incluso al frío de Ricardo. Ver al tigre derrotar al segundo del mundo y un boxeador que el mismo campeón respetaba es una hazaña impresionante. Si Ricardo va con la idea de que no solo Sendo será mejor una vez se enfrenten, sino que además irá mejorando round a round, golpe a golpe, intercambio y intercambio, es consciente que aquellos colmillos podrán clavarse nuevamente en su cuerpo y esos colmillos son unos que no perdonan, unos que pueden cambiar el ritmo de un combate con un solo golpe. Por otro lado, el hecho de que haya buscado enfrentar a otro chico salvaje antes de su enfrentamiento con Sendo no fue para huir del tigre. En la obra ya se nos aclara de que a pesar de que Sendo había curado sus puños fracturados, se les dio más tiempo para que pudieran recuperarse al 100% y así poder pelear con todo y sin restricciones. También se nos confirmó que la elección de Wally al 100% fue más de lo que esperaban. Aquello que debía ser una simple práctica se ha convertido en posiblemente el combate más difícil que habrá tenido Ricardo Martínez en mucho tiempo. Por supuesto, luego será superado por su combate en contra Sendo, haciendo que todos nuestros pensamientos cambien. Según cómo acabe el combate que estamos presenciando, podríamos incluso pensar que el resultado del combate entre Sendo y Ricardo no tenga un final tan predecible como esperábamos. Retomando el tema de la elección de Wally como un entrenamiento de parte de Ricardo para enfrentar Sendo, toda esta idea fue reforzada por Vork en el manga 1401, aclarando también de su boca que a pesar de que un mono y un tigre son distintos, está claro que funcionaría como entrenamiento, ya que al ser salvaje no sabes cómo, cuándo y de dónde saldrán los golpes. El salvajismo se refleja de esa manera en un cuadrilátero. También nos aclara que fue el único compañero de sparring que tuvo Wally que pudo evitar salir herido debido a que ya tenía experiencia por supuesto enfrentando al mismo Wally desde hace mucho tiempo y sobre todo porque tenía experiencia enfrentando al mismísimo Takechi Sendo. Ya pasando al último tema, si es que Sendo podría llegar a derrotar a Ricardo o no, es una pregunta que en nuestro interior ya tiene una respuesta. Por supuesto que no, Sendo no debería ser quien pueda derrotar a Ricardo. Muchos esperan incluso que muera o que termine tan grave que deba retirarse y un largo etcétera, cosa que claro veo prácticamente imposible por la tonalidad que ha tenido esta obra. Pero no debería mostrarle la victoria tan pronto a Ricardo Martínez, Sendo ha hecho lo imposible una y otra vez. Ya puso de rodillas a Ricardo, algo que jamás había sucedido antes y además derrotó a Alfredo, una hazaña que solo el mismísimo Ricardo Martínez había logrado. Un tigre que aún tiene margen de mejora, con una determinación inquebrantable y además puede mejorar mientras pelea. Realmente espero que Morikawa haga posible esta pelea porque definitivamente sería de las mejores que jamás veamos en el manga. Entiendo perfectamente que algunos solo esperan el regreso de Hippo, pero teniendo al tigre incluso estaría dispuesto a esperar un tiempo más. Y eso gente, suscríbete si es que te ha gustado y si quieres más videos hablando de Takechi Sendo, el último tigre de dientes de sable. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!